Compañeros, un cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En el día de hoy queremos contarles que en Notas Locales se realizó esta semana en el municipio un evento que combinó el deporte y la cultura. La rumba aeróbica estuvo presente en el municipio de Sonson. Se cumplió la presente semana en Sonson el primer carnaval por su salud nueva Cepuez, donde el deporte y la cultura se unieron en pro de la actividad física. Nosotros somos el equipo de salud pública de la S. Hospital San Juan de Dios de Sonson. Nos reunimos con el INDER, especialmente con Johnny, que es el encargado del programa por su salud nueva Cepuez y generamos una estrategia conjunta para fortalecer el proceso de actividad física sostenida en el tiempo. La idea es que podamos todos apoyar el ejercicio de prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles y la acción que ejecuta el INDER a través del proceso que hace Johnny es fundamental para nosotros en ese proceso de salud pública. Nos unimos esta semana a través de una cosa que llamamos el carnaval de Barranquilla en Sonson y logramos convocar más de 150 personas en el coliseo. Fue una estrategia muy interesante. La idea es que eso se apoye de otros ejercicios como toma de presión arterial pre y pose ejercicio, índice de masa corporal, también para ir apoyando a las personas que vienen a hacer la actividad física en el logro de sus metas físicas y también de salud. Después de la masiva asistencia a este evento, se proyecta institucionalizar este espacio de formación, cuidado de la salud e integración. La idea, como decía Marcela, era la articulación también de las entidades como las escuelas de música, como el INDER y la de este Hospital San Juan de Dios. El fomento de esto es como fundamental, articular y expresar a las personas que trabajando unidos podemos hacer el fomento de la actividad física en el municipio de Sonson una realidad, que no es simplemente salir, trotar, correr. Obviamente todo es importante a la base de cada persona y de las patologías de cada uno, pero este día fue súper importantísimo, la verdad. Me siento muy, muy feliz con los resultados que allí conllevamos. Reunir tantas personas acá en las instalaciones del Coliseo Municipal y, como le digo, la articulación de las entidades fue fundamental. También agradecerles a ellos porque es importantísimo ellos haber estado acá presentes y seguir, seguir, seguir con este trabajo para que la gente se concientice de la actividad física, de lo importante que es para la salud de cada uno de nosotros.